Bienvenidos a un nuevo video, esta vez te traemos el avance del capítulo 97 de la telenovela Corazón Guerrero. Damián le dice a Jesús que tendrá que responder por el soldado que le muestran en fotografía. El mecánico está detenido y acusado por darle dinero al hombre, él asegura que no conoce al sujeto pero no sirven de nada sus declaraciones y se lo llevan. Por otra parte Jesús le confiesa a sus hermanos que es un agente encubierto de las fuerzas especiales. Augusto invita a cenar a Guadalupe y ambos se declaran cuanto se aman y se besan. El cizañoso de Federico le informa a Victoriana que consiguió la dirección del tipo y asegura que ahí puede encontrar a Elisa. Damián se encuentra con Elisa y le pregunta qué hace ahí, ella le responde que también llamó a sus hermanos y ellos sorprendidos se preguntan qué es lo que trata de decirles. Elisa les revela que ella es su madre. Mientras tanto Federico y Victoriana llegan a la guarida donde estaba escondida Elisa. Victoriana expresa que de esta no se escapará. Hasta aquí este avance, si te ha gustado regálanos un like y una suscripción.